Oh bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra de poseer poderes milagrosos. Animados por este pensamiento, te imploro obtengas para nosotros la respuesta a nuestro rezo. Puede que requiera de un milagro, pero aún así, tú eres el santo de los milagros. Son tantos los mensajes que a diario leo y respondo de mis hermanos que en este canal me comparten sus angustias, sus necesidades y piden oración, esa poderosa oración de intercesión. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy los invito para que nos tomemos de la mano por medio de este canal. Por el mérito de esta oración, pidamos la intercesión poderosa a San Antonio de Padua. Esta oración es infalible y nos dará la gracia que nuestro amado Señor Jesucristo abra las puertas de los cielos y que por la intercesión de San Antonio, nuestras oraciones reciban pronta respuesta. Oración infalible a San Antonio de Padua Oh amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la fuerza y la unción del Espíritu Santo, vengo ante ti en este momento tan difícil de mi vida que solamente tú entiendes, solamente tú conoces y solamente tú podrás darme una respuesta a las situaciones y los problemas que se presentan y de los cuales yo no tengo el control ni tampoco encuentro la salida. Por eso ruego a ti, admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor a quien servisteis, a la Virgen Santísima a quien amasteis, y al Divino Niño Jesús que tantos favores os hizo. Rogadles por mí, para que por vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido. Oremos Oh San Antonio de Padua, a visitarte vengo, a contarte las penas y las necesidades que tengo. En Padua naciste, en Lisboa te criaste, en el púlpito de Cristo, su palabra predicaste. Estando allí predicando, un ángel te reveló que a tu padre lo iban a ahorcar, de la hora lo libraste. En el camino una voz te dijo, Antonio, 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 vuelve atrás y hallarás los tres dones. Lo lejos se haga presente, lo perdido sea hallado, y lo olvidado sea recordado. Estas tres propuestas que para ti sean dispuestas, por el cordón que ciñes, y el niño que llevas en tus brazos. Hoy te ruego, San Antonio, que me concedas lo que te pido. Oh gentil y querido santo, cuyo corazón siempre está lleno de compasión humana, susurra mi petición a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaba estar entre tus brazos, y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Recuerda pedir, no con tu boca, sino con el corazón. Así, tus intenciones llegarán directamente al Padre Celestial, por intercesión de San Antonio de Padua. San Antonio, a quien el niño Jesús amó y honró, concédeme lo que te pido. San Antonio, poderoso en palabra y en acción, concédeme lo que te pido. San Antonio, siempre dispuesto a ayudar a los que te invocan, concédeme mi petición. Amén. Querido San Antonio, hoy mi angustia es muy grande. Vengo en soledad, desespero y aflicción, en frustración por el desamor, con dificultades económicas, pues no he tenido un trabajo estable y duradero que me permita mejorar mi situación. También he tenido quebrantos de salud que me han llevado hacia la tristeza e incluso a la depresión, pues siento que la desesperación me invade y no llega nada bueno a mi vida. Tengo muchas dificultades con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia. Todo esto entristece y deprime mucho más mi corazón. Oh bendito San Antonio, tú que eres el más glorioso y el más admirable de todos los santos, el más gentil entre todos los apóstoles del Señor, tu amor por Dios, tu caridad por sus criaturas y tu afán por auxiliar a todos, te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra del don de los poderes milagrosos que te otorgara el mismo Dios. Oh amado San Antonio, sé que los milagros esperaban tu palabra, una sola señal tuya, y tú estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos con problemas o ansiedades. Por eso acudo con esperanza a ti, con la seguridad de tu inmensa bondad, para que me ayudes con esta gran necesidad que tengo y de la que necesito una pronta solución. Querido San Antonio, la respuesta a mi rezo en tus manos te la dejo. Tú sabes que requiero un milagro urgente en mi vida y por eso acudo en tu ayuda, pues tú eres el santo de los milagros y por eso en ti confío y esperaré. Oremos con fe y confianza, repitiendo tres veces la oración que Jesucristo nos enseñó. Así daremos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todas estas oraciones que les comparto, han sido para mí, durante todos estos años de servicio al Señor Jesús, mi soporte, mi estandarte, mi aliciente. Se las comparto con amor, porque sé que para ustedes también van a ser de mucho valor. Señor, quiero recomendarles que la oren con fe durante nueve días, ya que nuestro Padre Celestial, en este novenario, ve nuestra perseverancia y nuestra necesidad. Yo personalmente puedo dar fe de todas las bendiciones que he recibido de nuestro amado Padre Celestial, gracias a la intercesión de este maravilloso santo, San Antonio de Padua. Recuerden que Dios los ama, y yo también los amo. Gracias.